Hola, muy buenas tardes amigos por acá miren saludándolos nuevamente con otro video más por acá estamos con ellos haciendo unos miren que rico extrañense hace un móvil yo estoy vuelta ayer yo preguntando a la iris como que no se espera yo y yo y la menor que es vamos a darle vueltas miren estos pasteles son grandes miren como aquí ella los está friendo para comer para vender entonces puedo estar con poquito aceite para vender este no va a ser una explosión el teléfono yo voy a ir a la casa de entrar la ropa de ella no es que se puso bien oscuro como que ya iba a llover le voy a dar la probada a los que tienen ahí y le voy a quitar dos y aquí hay que taparlo porque las mocas no faltan no sé si hay moca dice que en panamá a estos le llaman este pastelitos los otros pastelitos no y nosotros a los pasteles de los pasteles de dulce los queichis los llamamos pasteles miren que rico pero saborellense conmigo nosotros le decimos lo mismo nosotros le decimos lo mismo Lucas miren Lucas desde que yo me metí aquí adentro para la cocina nunca me sale miren para estar lo cuida no se comió bueno que le cayó le cayó a usted me gusta el pastel enseña la papa la papa le lleva tomate, cebolla y chile dulce y cubitos y sal y sal no hombre esta pastel de sal y la madre miren miren la papa y viste no sé no están sonando los nervios yo sigo comiendo los pasteles Es comelo, pues. Sí, exacto, sí. Sí, es repollo también. Es repollo. ¿No le hace para yo? Fíjate que la gente que le hace daño al colorante que no le echa. Ah, sí. Entonces hay gente que lo hace con zanahoria. Pero ustedes sí están cara a la zanahoria. Sí. Oiga. Me gustó los pasteles las malas camadas. Ajá. Que tenga un poquito de fuego por eso. ¿Pero por qué está? Es el de calle. Vientos caguitos están ahí. Después de la vuelta y después de que dales otra. O la una, pues cinco. Quieren vientos caguitos. Viene gasol, pero como sabe. Yo me voy a entrar a la ropa. No, yo no voy. Pero sí voy a ir porque si no se me hace noche. No le vamos a comer los pasteles. Vamos a terminar el video comiendo los pasteles. Está sudando, estoy. Ay, se me cayó. Lo bueno es que este rebollo yo puedo comer porque no pica. Ah, no, porque como yo me comen a comer los niños, pues no les he hecho. Ve que se me hace mal. Esos son los pastelones. Esos son los pastelones. Mami, comé el culo. Esos son los pastelones. Y que cuando uno come cosas así, este, de grasa. Hay que comer, este. Hay que comer, hay que tomar, este, café. ¿Ven? 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 Así. ¿Listo? Así me dejo un supritoro una vez. Me digo, si usted me dijo, no quiere seguir engordando más. Cuando coma, este, comida con aceite. Todo lo que tiene aceite. No tome fresco, me dice. A veces para mediodía, dice uno, un fresquito, bien heladito. Si usted come la soplotada de arroz frito, me dice, o pollo frito, me dice. Y toma algo helado, dice que la grasa que va de la cosa, el aceite, dice que se le dura adentro. ¿Dale, no quieres apretarme la con sube? No me dijo así, pero yo así, pues sí. El mario o las nubes. Entonces, si uno toma la cosa caliente, le derrite adentro uno la grasa. Así que yo, tomo café, desayuno, almuerzo y cena. En la noche no puedo dormir, no sonmigo. Y me estoy viendo la buena. Pero también es malo tomar mucho café. Ya le voy a contarle a ver. ¿Qué se te da? Yo no sé si ya me da. Unas papas. Pero no sé si yo cumplí los 40 años. No sé, pero 40 tengo ya, ¿cuántos años tienes? Ya está 10 y ya. No, pero mentira, tengo 30. Pero si cumplí esos años, me agraba un gran viso y me importa más estar tomando café cada rato. ¿Cabieras? No, pero ya. Yo le decía a abuela mami. Le decía a mami. No sé, mami. Solo tomando café. Pásale hoy. No ves que están buenos. Yo tenía por 20 años. A mí te gana tomar café. Me dales. O sea, ¿qué me da? y ahora nada me voy a echar más aceite y vas a comer esto miren iris apagó el fuego todo es que me fui yo a entrar la ropa la vamos a sorprender que está haciendo miren bien usado está ahí que chulo llorando ni pico de chile ni me avisa estoy llorando están ricos los pasteles miren este vacío me quemaron por aquí pero bien escucha que otro no pero si es un bueno mejor que malito pues estoy empachado que va y le sale el empacho de una sola vez lloró si miren que así puede ver y yo hice ropa de la mía ha le echado zanahoria y pijo que tiene abajo que es perpino yo voy a coger todas las rojas de perpino fíjense que iris a mí me gusta pero cuando yo voy a comer este me gusta ganar las rojas de zanahoria y de perpino pero a veces no le echan solamente yo me acuerdo que antes va a ir que este los paquetes de servilletas le ponían uno a la mesa y ahora y ahora uno le pasan dando una servilleta imagínese que le caiga al suelo ya la canteo le queda viendo ya no puede comer esta villa todavía no está muy chiquita deja de uy ya voy a cortar el video miren Lucas como está ese Lucas solo cuidando me pasa fíjense que así estoy viendo yo donde quiera que vuelva él así que a Irene no le puede sacar nadie porque si alguien le hace solo se le tira no digamos si alguien es disfrazar así como queriendo lo secuestrado usted cree que el chicho no se le tira encima bien se le tira ajá el animal no listo igual que este la valentina si la cuida también va a ver si está valentina allá mira aquel trocito que me hiciste que mi hermano le echo allá en este trocito a veces el chucho aquí a veces la niña se sienta ahí viendo este las mojones con las muñecas y el chucho allí mira la par debajo de la mesa o si no se se acaban en la puerta de la cocina ajá también que no la este y le puede pasar uno encima y él no se aparta va que si estoy viendo yo no ve que no le hace no le quiere morder pero tal vez con otra gente que la pasa encima ajá no es que me he escapado todavía y me quede yo no cuando uno anda caminando rápido y no se fijan de camino y los chuchos le cruzan me dio una vuelta de gato a mí lleva botado los chuchos corriendo también si es cierto no dice mentira es es mentira está bueno el dedo quizás las ansillas le pican ya baja el tiempo que le van leendo los dientes ah pues entonces aquí nos vamos a despedir ya por si llevan 11 minutos ojalá que ayude porque esté bien fresquito en la noche ay yo no tengo tanto calor no antierro que llovió un ratito llovió un ratito y el café después 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 acá no he ido a comprar a comer ah voy a tomar ah pues vamos a pasar aquí que no aguanto el brazo no aguanto el brazo no aguanto el brazo